Ay, anoche soñé contigo mi amor, cosita linda Ay, cosita linda mamá Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormí Con merecumbre pa' bailar Al pie de tu ventanita rosada Te dije cositas lindas mi amor ¿Por qué no me das tus besos mi vida? Al son del merecumbre hay pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Al pie de tu ventanita rosada Te dije cositas lindas mi amor ¿Por qué no me das tus besos mi vida? Al son del merecumbre hay pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Al son del merecumbre hay pa' bailar Ay, mi amor Soñaba que me querías Y que en tus brazos dormía Ay, cosita linda mamá Ay, cosita, ay, que linda Ven, domingo mamá Si ahora que te quiero mucho Que yo te quiero Que yo te adoro Ay, cosita linda mamá Noche, cosita linda mamá Ay, cosita, ay, que linda Ven, domingo mamá Si ahora que te quiero mucho Ay, yo te quiero Yo, yo te adoro Ay, cosita linda mamá Ay, cosita, ay, que linda Ven, domingo mamá Si ahora que te quiero mucho Ay, yo te quiero Yo, yo te adoro Ay, cosita linda mamá Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormías ¡Ay no si está linda mamá!